¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a volver a lo que yo estaba diciendo recién ¿Saben lo que es el freestyle? Sí, sí, pero me respondieron acá Como los menores, los milenios de la situación El resto de acá, por lo menos ¿Escucharon rap en algún momento? ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer una improvisación ¿Y suena así? ¿Cómo dice? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llego de mi vida en el ángel, con los pedacitos que voy a ir ¡Ah! 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 ¡Qué calor! Vamos a seguir, vamos a seguir rompiendo. ¿Por qué? Porque nosotros solo queremos bailar. ¡Ah! 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 Pela Pela ¡Ah! Cha empuje hu red ! le pero j ¡rah, Ya... Puedo... La cálculo de verde novia Y entiendo que a tu pagar Hoy Es un medio que te quedé Puedo estar Ya, ya, ya Te sol cores Convente N'y cuenta Todas Todas Si te tocara, es una vez que me deja de tocar Ya no me da, 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 me da Para cuantos y juegos, una vez que me llena mi bebé, te quedaré en el cambio en el romero Y que papi, la ropa de la manica, con un lanzado de cabecos Y que no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Música 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 y y y Te emociono, no veo Y nos da miedo Una vez nunca pasa ni tu abuelo Pero ya no sé si puedo Mira me dio loco, tu vito vanteo Chaucer la piel, le limpio en la pelea No van a aguardo choro y yo estoy gorda Y si te encontré, no veo Recielo con algo maravilloso Me agresía ser más... Te miedo a tu cerca, no me he envejo Me colado a todos los días Te ganaré de mirar Me sigo un campionero Mira el tema que solo lo pido No pongo de miedo, no pongo de miedo No pongo de miedo, no pongo de miedo No pongo de miedo, no pongo de miedo Soñando que con otro punto abierto Siento a tu rey, me imagino a tu cuerpo Lentado con mi cara, plicado con mi cuerpo Pasado por tu cara, un kilo, por el tiempo Besos, pasos, la mano, con toda la espalda Su verdadera, con el desierto Siento a tu tema, moviéndole, nalga Pienso a tu rey, me imagino a tu rey Como rey, me imagino a tu rey Mira como me necesito ser a tu rey Mira como rey, me imagino a tu rey Porque eso te parece que no molesta Te lo pongo de miedo, no pongo de miedo Te lo pongo de miedo, no pongo de miedo Ese lo pongo de miedo, no pongo de miedo Sobongas for you Can I be Sobongas Here you go, can't you help But you drive to my hood We both know that I love, not, not Oh, can I be Bnegada for you Then I love me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!